La defensa de la mesa directiva del Consejo de Barranca Bermeja de 2016, que afronta 102 procesos por pérdida de investidura, está a cargo del abogado Freddy Flores, quien asegura que ni sus defendidos ni él han sido notificados. Al día de hoy esta defensa no ha recibido notificación por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, esperaremos que se surtan las notificaciones en debida forma, de conformidad a las normas procesales, y si nos encontramos frente a un fallo que decrete la pérdida de investidura tendremos la oportunidad de acudir a un recurso de operación ante el Consejo de Estado. Flores tiene la defensa del hoy diputado Elmel Arnache, del actual concejal Holman Jiménez y del exconcejal Franklin Angarita. Varias irregularidades se observaron durante el procedimiento, fuimos objeto de rechazo de prueba del 95% de las solicitadas. Quiero contarles que dentro de este procedimiento no es posible presentar recursos de operación frente al rechazo de prueba, solamente recursos de reposición frente al mismo magistrado que sustancia del proceso. Tampoco es posible solicitar la nulidad del procedimiento por violación al debido proceso en cuanto sentimos que el derecho de defensa fue desconocido. Hay unas fuertes contradicciones en líneas jurisprudenciales por parte del tribunal, tanto del factor objetivo como del factor subjetivo que es la conducta desplegada por los concejales de la mesa directiva del año 2016. Según Flores está a la espera de la notificación del Tribunal Administrativo de Santander para apelar fallo ante el Consejo de Estado.